que no, que no he ganado gente, que no he ganado hola chicos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de promesas digitales en esta ocasión me está acompañando mi compañero Eder pero antes cabe mencionar que nos sigan en el canal de YouTube y también en todas nuestras redes sociales también vamos a presentar a alguien bastante especial ya que es internacional su nombre es Pat Shockey un gusto, ¿cómo estás? buenas, bien, ¿para qué estamos? ok, no hay más que decir porque ya podemos empezar a hacer las entrevistas excelente de antemano agradecemos mucho que aceptaras la invitación para este Promesas Digitales y vamos a abrir con esta primera pregunta ¿por qué tu nombre Pat Shockey? obviamente nos dice, nos comenta el muñeco diabólico pero de ahí háblanos un poquito de la historia pues sí, la cosa es bastante brillosa creo que se nota un poco el nombre la verdad y bueno, la cosa es que el nombre surgió a partir de para que os pongáis en situación en 2000 por decir algo 2013 yo era pequeñito le tenía bastante miedo al muñeco y pues a eso de navidades se acercaba carnaval y yo me quería disfrazar de algo y a partir de ahí me puse a ver todas las películas y mi madre antes de eso me dijo oye, a que no te atreves a verte todas las películas no sé qué pues me las vi y del odio pasó al fanatismo amor y pues ahora me siento identificado por tamaño todo, yo qué sé en sí en general y de ahí viene el nombre de Pat Shockey ok y me pregunta ¿por tamaño? por tamaño es que en persona soy bastante bajito más de lo normal y por eso tamaño en plan, no sé carácter no sé en plan un poco de todo vaya ok también quería preguntarte por ahí me pasaron tu Instagram y también estuve checando ¿qué te gusta? pues el estilo hardcore sí el estilo el mundo de la electrónica ok yo también conozco y soy un poco fan de ello ¿me puedes comentar cómo inició este amor? porque casi no todo el mundo soporta el hardcore básicamente mis primeras creo que he empezado como muchos y muchas mis primeras canciones en sí fueran típico de Skrillex Marshmallow cosas así que empezamos ya en el mundillo adentrarnos con la canción de Bangarang o la canción de Alone de Marshmallow pues a partir de ahí empecé a adentrarme en el mundo y a eso de hace un añito añito y medio comencé ya adentrarme más en el mundo Tomorrowland y a partir de ahí ya me descubrí lo que es el hard en sí los festivales como Defcon etc y pues a partir de ahí esa música me hizo sentir tanto melodías tanto bombos tanto voces y lo que más me gusta en sí de esa música pues es la motivación que me da el el autosuperarme que me da y no estar triste no sé al menos yo soy de las personas que escuchan ese tipo de música para alegrarme a mí mismo y no música de en plan sad o que recuerden a otras cosas no sé es mi estilo genial hemos visto también en tus redes sociales que pues practicas esa música estás intentando o ya llevas tiempo realizando no sé algunas notas pláticanos algo sobre esto sí exacto o sea la cosa es que yo primero empecé con el mundo de esto y la cosa si yo empecé a saber sobre el mundo de Tomorrowland hace un año hace un año por ahí pues en navidades antes de la cuarentena y todo eso me compré mi primera tabla de mezclas pequeñita y con eso empecé a jugar yo a probar y ahora lo tengo más o sea me dieron una oportunidad como de empezar a ir más allá pero dije que no que prefería este mundo en el que estoy ahora y lo otro lo tengo más como hobby tiempo libre pero por eso tengo alguna fotillo y eso de alguna sesión que hice y por ejemplo bueno yo he escuchado a diferentes DJs en mi caso yo me fui más a Different Heaven me fui más a otro que se me va que es muy famoso ahorita ya al fin se popularizó que es este DJ DJ Ser que también produjo también mucho hardcore es muy conocido en el mundo de lo que es el anime en el manga pero me gustaría preguntarte básicamente que este aparte del hardcore que otro tipo de género en base a la música electrónica manejas a ver en si de géneros cuando me dicen que música escucho yo suelo decir música electrónica pero si quiero especificar que música yo lo que más escucho es hardstyle que vendría para los que no saben vendría siendo como la electrónica de siempre con un poquito de mombos del hardcore para que se hagan una idea luego también algo de hardcore algo de raw que raw es más los bajos son más graves y electrónica todo lo que sea electrónica pues ahí estaría pero básicamente las categorías esas que he dicho estarían dentro de eso genial sabes creo que para los que están primerizos en saber esta parte de la comunidad de toda la música que es este estilo pues realmente tú que les recomendarías con qué comenzarías con qué banda o con qué solista bonita pregunta yo si le tengo que decir un consejo para comenzar en este mundillo les comenzaría diciendo que a partir de ellos de donde se han enterado de este mundo pues a partir de ahí que empiezan a descubrir ellos mismos que se metan en en algún en alguna aplicación musical y que descubran ellos mismos y que vayan sabiendo lo que les gusta sabiendo qué tipo les gusta qué qué bombos les gustan y a partir de ahí que se miren vídeos de festivales y eso y empezar a seguir a gente por Instagram y eso y a partir de ahí hacer comunidad porque lo que más me gusta de este mundo es la familia que hay la unión entre todos que hay que me parece espectacular eso es cierto de hecho eso en los festivales yo no tenía la oportunidad de ir pero pero realmente es hermoso ver cómo todo el mundo se une y más cuando hay una canción que es como que en común en el que todo el mundo hasta canta hay personas que lloran incluso o que realmente llega toda la hermandad y algo bueno voy a cambiar tantito de tema porque me gustaría también preguntarte a ti el inicio de hacer streams vía Twitch me gustaría saber tu historia acerca de ello vale a ver aquí hay hay dos temas en sí vale está el mundo Twitch y el mundo YouTube pero si tengo que o sea si tengo que decir por qué comencé en este mundo de creador de contenido tengo que decir que empecé con YouTube con típico que tienes tu móvil o tu celular o lo que sea y lo grabas con otro móvil cutre o un grabador de pantalla y haces vídeos de cualquier juego o cosas así o enfocando a la pantalla mismo del ordenador empecé así haciendo vídeos de chorra y nada hace un año o dos por decir algo así ya empecé a profundizarme más empecé a grabar ya vídeos ya dentro del ordenador y todo eso y básicamente llegó un punto que fue bueno después de todo eso de grabar los vídeos cutres yo empecé en Twitch primero tenía una cuenta de usuario usuario normal que se mete y ya está pero a partir de ahí hacía directos de vez en cuando de eso que dices hago uno luego al otro de la semana hago otro y llegó un día que hice directo que fue el día de mi cumpleaños me hicieron un host bastante grande y a partir de ahí descubrí que si era más activo y más constante pues la gente entraba más y todo eso y a partir de ahí pues se supone que empezó empecé a subir y todo eso y pues básicamente después de eso decidí empezar en YouTube otra vez digo otra vez porque como ya subió el contenido ese cutre pero bueno otra vez en sí en serio editando vídeos y todo eso y ahora es lo que más me gusta editar y currarme mis vídeos tomando un poquito más amplio el tema que estamos platicando ¿qué juego te gusta? ¿cómo empezaste en Twitch en sí a familiarizarte con los videojuegos? ¿cuál fue el que más te llamó la atención o el que ves que le ha gustado más a la gente? básicamente tema Twitch o sea tema Twitch para streamear siempre se busca como lo que más le gusta al streamer el contenido que le gusta más al streamer tanto que le pueda gustar a la gente y que pueda atraer audiencia porque eso también es un cierto punto que interesa atraer a cierta audiencia pero si tuviera que elegir por un juego en sí que comencé por Twitch en sí no en sí tanto por el juego sino por el chat la manera de ser y todo eso me 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 atrayó a hacer directos y por ejemplo no tomaste inspiración de algún otro youtuber o en bueno en mi caso yo recuerdo haber visto mucho rubios que son los más populares tú no te inspiraste en base a ellas sí la verdad es que cuando comencé si tuviera que decir referencias como tal no lo sé empecé la verdad es que yo veía otros youtubers y streamers pero básicamente empecé porque me gustaba el mundillo de entretener a la gente y eso y pues un amigo mío hacía directos y a partir de él también inicio un poco y luego ya fui averiguando más del tema pero si tengo que decir actualmente referentes como tal referentes diría tengo como mis mezclas para hacer así una cosa la cosa la edición de The Grefg me encanta o sea los efectos que utiliza transiciones etc lo veo espectacular luego no sé maneras de hablar por ejemplo de Baitarifa cosas así que no sé si sabéis quién es pero son más que una intento mezclar un poco lo popular pero con mi estilo ponerlo a mi estilo que eso es lo bonito realmente ver el estilo de cada uno y no copiarse exactamente cada quien con su estilo pues va llevando su audiencia y estás logrando tener una comunidad háblanos un poco sobre tu comunidad obviamente en España si tendrás pero fuera de España ¿de qué país te siguen más? Sí la verdad es que o sea hay veces que me lo planteo yo digo o sea vale yo soy de España me sigue gente de España de mi pueblo de mi ciudad o de mi zona pero hay veces que sí me paro a plantear y digo ¿cómo puede ser que yo pueda estar a través de una pantalla y me estén gente que actualmente yo diría que los más activos serían de Argentina Chile creo que tengo alguno otro por ahí de la zona pero yo diría que Argentina y Chile creo son los que más destacan y la verdad es que eso me lo paro a plantear y digo ¿cómo puede ser que les gusten tal como soy a través de una pantalla? no sé o sea me encantaría conocer a toda esa gente pero no es posible tanto tema dinero tanto tema COVID tanto tema todo eso es cierto pero chance chance y en un futuro ya podrás venir aquí a Argentina sí seguramente ¿hay algún país que te gustaría visitar así que digas definitivamente aquí quiero venir? creo que es bastante obvio lo que voy a decir pero bueno como ya se sabe que me gusta el mundo de la electrónica y eso pues un país o ciudad que me gustaría visitar sería Ámsterdam Países Bajos ya que ahí es como el mundo de los festivales ahí está todo concentrado y pues el mundo de la bicicleta las calles de Ámsterdam y eso pues me parecería espectacular visitarlo y a ver cuándo es posible eso también es otra excelente sí sería un sueño hecho realidad y realmente Países Bajos tiene mucho que dar ¿no? sí así es hablando un poquito más sobre YouTube sobre las ediciones que nos estás comentando en tu estilo ¿cuál es? ¿cómo definirías tu estilo? ¿es algo pues gracioso terrorífico? ¿cómo lo manejarías? vale esta pregunta nunca me la he planteado como tal pero me gusta me gusta que me la hayáis hecho si tuviera que decir como un estilo a ver lógicamente dentro de mi estilo yo creo que sería como un estilo de entretener un entretenimiento porque no busco en sí una cosa específico sino dentro de cada vídeo lo intento ubicar o hacer de una forma o de otra pero yo diría que si tuviera que definir un estilo tendría que ser o de entretenimiento o divertido o curioso para la vista ¿sabes? que no lo veas y digo es que aburrimiento me estoy aburriendo con este vídeo con este vídeo lo siento ¿tienes por ejemplo si yo te dijera que me describieras tu forma de ser ¿cómo lo harías? ¿mi forma de ser? ¿en sí cuánto cuánto cara a los vídeos y todo eso os referís? vamos a poner en cuanto a los vídeos y en cuanto a personalidad vale en cuanto a los vídeos intento ser más más expresivo más gracioso no tan aburrido intento siempre como mucha gente he oído hablar en sí del tema intento ser yo pero un poquito más elevado del como como más marcado para que se haga más más entretenidos los vídeos y eso ok muy bien ahora hablando un poquito más sobre pues la comunidad ¿te ha tocado algún hater? ¿has pasado por eso una mala experiencia o hasta el momento todo bien? sí la verdad es que sí dentro de de mis seguidores de mis pocos seguidores que tengo y de la comunidad pues que está bien con estos poquitos seguidores la verdad sí que he tenido haters y sobre todo o sea lo que más me ha impactado es que han sido haters de mi propio pueblo no sé si habrán sido por por envidia o yo que sé pero lo más curioso es eso que he tenido más haters de mi pueblo que en sí del resto del mundo y mira que el mundo es grande pero bueno ¿qué se va a hacer? ¿y cómo tú has tratado a este tipo de personas? porque apenas esto se está diciendo imagínate cómo no va a pasar cuando seas mayor y seas más famoso por decirlo así dentro de del hate que me ha caído o algo siempre he intentado primero dar como una explicación diciendo de lo que estaba pasando o algo y dentro de eso si veía que seguían ahí metiendo cizalla para la calle sin más o sea mejor pasar de ellos que yo creo que les va a hacer más daño que no que les esté ahí que eso es lo que quieren pero bueno muy bien es bueno tener el trato y pues obviamente evitar los malos ratos ¿no? ¿para qué? estamos aquí para divertir y para divertirnos exacto exacto para enredar al demás y eso hay muchos más creadores si no te gusta mi contenido adiós exacto totalmente de acuerdo ahora hablando un poquito sobre las redes sociales ¿tú cómo ves ese aspecto? obviamente TikTok pues está dando pues mucho foco a todos a los pequeños a los grandes entonces vas creciendo más rápido por así decirlo que otras redes ¿tú cómo ves esa parte? ¿sí crees que TikTok está apoyando más que otras o es lo mismo? a ver este tema es algo delicado entre comillas porque sí que es verdad TikTok en estos meses se ha dado mucho que hablar ya que con un poco de edición y lo justo puedes llegar al millón de visitas o más depende de cómo te vaya pero sí que me parece un poco un poco raro el simple hecho de que TikTok tengas vídeos al igual con por decirte algo 20.000 visitas al siguiente tienes 100 al siguiente tienes 5 y así o sea me parece muy random pero bueno también es suerte si se te hace viral o no y depende lo que crees y respecto a las demás redes pues Instagram la verdad yo intento siempre subir fotos de contenido y poner etiquetas para tener más más visualización más hacerme más visible al mundo y en cuanto a las demás redes sí que es verdad que Twitch también cuesta bastante descubrir que te venga gente y eso que diría que es la más complicada y en cuanto a YouTube bueno si sale recomendado o algo sí que puedes tener más posibilidades yo me voy a pues desviar de tema voy a quiero conocerte un poquito más y me gustaría saber qué otros hobbies tienes que dices no sabía que esta persona lo tenía vale pregunté interesante en sí a ver de hobbies como tal yo lo que más me centro lógicamente es en la creación de contenido que es mi hobby más grande y el más visible actualmente luego también como he dicho también tengo como hobby tiempo libre el mundo del DJ pero eso ya es más de escuchar a los demás pero bueno a veces sí que me pongo ahí y también como otros hobbies tenía la bicicleta el mundo del dirt que para los que no lo conozcan es como motocross para que os hagáis una idea pero con la bici pasar saltos y eso y otro de los hobbies que tengo dentro o sea sí que lo he hecho un poco visible en el mundo de creación de corte de nido pero también de vez en cuando voy a jugar a Airsoft con las pistolas de bolitas y la verdad es que es un mundo que me gusta porque dentro de los videojuegos ya sea Call of Duty Counter y eso siempre me ha gustado ese mundo pues como como si me metiera dentro de él y la verdad es que está muy curioso el mundo y el mundo del Airsoft excelente son datos bastante interesantes y poco vistos en mi opinión personal también quería comentarte en cuestión de películas series ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿qué es lo que te gusta ver? bueno creo que como ya es notable en sí a ver películas no soy mucho de ver películas pero en sí lógicamente mi propio personaje por así decirlo viene de una película en sí me fijé de él pues por una película si de película no soy de ver películas pero si tuviera que decir me fijo más en los personajes en sí que hay dentro de las películas que no las películas pero día a día yo soy más de ver series o animes cualquier cosa entretenida o vídeos incluso ok vamos a hablar de animes bueno bueno a ver a ver a ver platícame un poco de los animes que has visto a ver los animes tema tema curioso tema curioso la verdad la cual yo pues a ver primero espera lo siento primero de todo que os gustaría que hablara de anime de en sí series o como como os gustaría que comentara este tema pues mira como yo también conozco animes y veo animes desde hace muchos años entonces me gustaría primero preguntarte tu anime favorito un anime infravalorado y un anime sobrevalorado uff preguntas hardcore preguntas hardcore empezamos vale a ver en cuanto mi anime favorito está difícil porque me hizo o sea tampoco soy de verme mucho ánimo me lo veo en mis tiempos libres o a la hora de comer o algo así pero en cuanto anime favorito en sí de lo que me ha dado de entretenimiento y eso es uno que creo que es poco conocido pero que me dijeron que es como como un cortometraje mejor dicho porque son como 20 episodios o algo así pero bueno a mi me gustó dentro de lo personal tiene un poquito de todo y es absolute duo o sea me gustó bastante es un anime cortito pero me gustó en cuanto a anime también favorito dentro de eso tendría que incluir One Piece lo que pasa que tiene mucho relleno y hay a veces que dice te sales un poco de las casillas porque te dejan en medio se quedan igual cinco episodios viajando y tú en plan bueno cuando llegarán pero bueno algún día exacto y a ver de los animes infravalorales primero o los sobrevalorados como tú quieres vale infra infla valoredo uff infla valoredo la palabra es rara también yo diría al igual naruto no sé es que es que en sí no soy de hablar de de otro o sea de otro de lo que me parece en los animes me parece algo raro pero si tuviera que decir sobrevalorado no sé yo creo yo creo algunos de alguno tiene que haber de los que se hablen más ya sea ya sea Tokyo Ghoul los que sea Attack on Titan no sé en sí no me los he visto no los puedo opinar como como lo que sí que puedo decir a lo mejor sí que me sé algún personaje alguna escena que me he visto o algo pero como tal del anime no puedo criticarlo sin saberlo y pues mi opinión sería esa sobre el anime y eso correcto enfocándonos un poquito más a estilo este cuál te gusta más el romántico el gore o el mecha qué estilo es el que te gusta más por ejemplo a ver de lo que me he visto de anime dentro de lo razonable lo que más me gustaría bueno lo que más me gusta en sí como me vi Absolute Duo que mezclan el estilo colegial no tan colegial como el waifu por así decirlo pero sí típico instituto que dentro de ahí hay peleas y eso dentro del instituto y más que nada si tuviera que definir estilo definiría luchas viajes y sobre todo aventuras y dentro de esas aventuras que hayan que hayan bromas por ahí dentro ok aquí la pregunta que se debe hacer ¿ya tienes tu waifu? uff es que no sé mucho de eso lo miro como entretenimiento pero si tuviera que decir a una waifu buah es que no sé mucho de ese mundo pero si tuviera que decir a una waifu me quedaría con la con la con la profesora de Absolute Duo no sé si sabéis a quién me refiero pero es una profesora que sale ahí no sé la profesora maligna digamos ok bueno enfocándonos en los videojuegos ¿cuál es tu personaje masculino y femenino favorito? sea la franquicia el juego que sea nunca me la he planteado como tal de videojuego favorito yo diría que personaje masculino o franquicia lo que sea yo diría que Ratchet & Clark el personaje ese lo he tenido desde pequeño o inclusive Zelda o Kirby que más que nada en sí favoritos como tal no sería pero como los he tenido desde pequeños tengo como el están ahí ¿sabes? los recuerdo esos tres me han marcado bastante y femenino femenino podríamos decir aunque no lo he jugado mucho pero Lara Croft de Tomb Raider creo que se llama y poco más creo yo y Zelda Zelda el personaje Zelda y poco más no soy mucho de fijarme en personajes por así decirlo pero yo diría que esos si tuviera que fijarme en algunos ¿y tienes algún videojuego favorito? sí sin ninguna duda lo llevo en el corazón siempre que he podido lo he jugado y aunque hay dentro actualmente hay fandom pero mi videojuego favorito en sí por entretenimiento todo todo para mí es un videojuego completísimo es Skyrim sin ninguna duda me ha marcado muchísimo Skyrim y le he echado muchas horas profundizando un poquito en tu videojuego favorito ¿qué fue lo que te atrapó? ¿la historia? ¿la jugabilidad? ¿qué fue realmente lo que dijiste este es el favorito? dentro de que es un mundo libre o sea es un mundo abierto donde tú puedes hacer tus cosas es lo que más me gustó del juego es que cada vez que empiezas una nueva partida dentro de esa nueva partida nunca te vas a encontrar una copia de esa partida ya se inicie juego yo inicie juego mi vecino cada mundo es diferente tiene como sus variaciones sí que sigue la misma historia pero dentro de esa misma historia o dentro de esa misma partida siempre pasan cosas diferentes o sea es variable todo todo mira que interesante ¿y tienes algún videojuego que dices no lo vuelvo a jugar jamás en mi vida? no soy muy crítico en ese aspecto de juegos en plan si no me gusta no los juegos y ya está o si me da pero si tuviera que decir alguno bueno nunca me he planteado como tal que digas o sea tal vez no como crítico de que ah no es pésimo por tal tal cosa pero sino que lo jugaste y dijiste no no es lo mío tal vez para alguien más sí pero yo hasta aquí lo dejo vale yo diría que juegos en sí de pensar y eso ya sea ¿cómo se llamaba? el de la caja Pandora ¿cómo se llamaba? ¿Pandora Hertz? no uno que es de pensar de puzzles cosas así el hoy ¿cómo se llamaba ahora? ya nos pusieron a pensar tic toc tic toc un momento ¿qué es una caja? ¿qué tienes que poner del uno al siete? a ver como tal caja Pandora es eso pero hostias que es como un detective no me sale el nombre ahora no me acuerdo del profesor Leito ¡eso! el profesor Leito ¡eso! vale es que jugué el caja Pandora por eso el profesor Leito que dentro de eso vale lo siento dentro no entiendo entiendo la frustración vale juegos como el profesor Leito sí que lo he jugado en sí el juego de caja Pandora pues me pareció interesante y eso que es de misterio de descubrir cosas y eso pero juegos como por ejemplo el profesor Leito o incluso el Bright Training creo que se llamaba algo así juegos así más de pensar más de quedarse ahí no soy de esos no como que no los odio pero los dejo aparte digamos Toma exacto así es ok entrando un poquito a materia sabemos que te gustan pues los juegos shooter y tú que piensas del nuevo Halo obviamente ya va ya va a salir en unos meses tú que piensas realmente de la franquicia va bien va mal que esperas de esta nueva entrega a ver no soy a ver en cuanto Halo lo he tocado muy poco literalmente al igual sí que lo he jugado una vez dos y los antiguos pero si tengo que decir algo sin saber en sí de la franquicia lo que quiero básicamente es que tengan nuevas cosas cosas nuevas que puedas decir wow me voy a enganchar y no que tengan lo típico de disparos tengan que tengan original que tengan originalidad dentro del juego y que no sea siempre lo mismo de un simple shooter aquí yo también quiero hablar de corrígeme si estoy mal pero Pachuki es una marca ya o apenas estás en una marca o no marca como tal es más mi ser mi rastro por así decirlo mi mi forma de ser yo por ejemplo cuando digo Pachuki veo el mundo el mundo el mundo público y dentro de ese mundo público vería tanto el contenido que tiene tanto el cómo es él y y cómo cómo es en sí todo lo que tiene simplemente yo diría que es el ser el el simple hecho de ser pero sí que es verdad comentando como marca dentro de eso sí que he sacado mi propio merch personal que bueno al igual ahí sí que se podría llamar marca pero como tal cuando yo digo Pachuki me refiero más al ser correcto como tu alter ego más o menos sí por así llamarlo así como mi referente por así decirlo correcto ahora en cuestión de regresando a los videojuegos qué sistema o qué franquicia te gusta más Xbox Nintendo o Playstation uff esta 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 pregunta va a tocar a tocar diría que cada o sea lógicamente si estas compañías triunfan quiere decir que cada uno tiene lo suyo lo bueno y lo malo en sí por mi personal si tengo que hacer una crítica constructiva Nintendo me parece muy infantil dentro del rollo así que yo al menos yo Nintendo lo he tenido más infantil lógicamente y ahora no lo veo tanto sí que a lo mejor hay algún juego o algo que puedes decir bueno está bien pero lo veo más infantil rollo Xbox me parece increíble tanto los gráficos en sí que son mejores que otras consolas lo que sea o la jugabilidad incluso y en cuanto Playstation la popularidad de juegos y el rollo social que tiene que atrae tanto de tener un amigo con una Play y tú también te compras la Play y por así y tú tuviste la oportunidad de jugar lo que es la Playstation 1 o la Playstation 2 sí empecé bueno dentro de mi mundo de consolas empecé con alguna Game Boy alguna así antigüilla pero sí tuve la oportunidad de jugar a la Play 2 y a partir de ahí en unos años la 3 y la 4 y actualmente empecé correcto ahora enfocándonos un poquito en ti como persona ¿te ha costado trabajo el realizar todo esto de los directos pues la interpretación que tú realizas a cuadro el estar interactuando con los suscriptores con nuevos obviamente de varios países o tú ya estabas pues con el detallito de que yo quiero hacer esto o se fue formando poco a poco vale este tema es algo raro por así decirlo en mí la cosa es que todo esto ha ido surgiendo con el paso del tiempo en sí la palabra de Pachuki el personaje bueno más que personaje el ser que soy yo ya lo tenía pensado pero en sí todo esto que has comentado ha ido surgiendo con el tiempo y dentro de eso la verdad es que se ha ido formando cuando haces una casa tú la vas construyendo y se ha ido formando pues yo diría que es lo más apropiado de decir de comentar este tema que has dicho y bueno a mí me gustaría más bien que nos a toda la audiencia que nos vaya a ver que si pudieras darle un consejo a esas personas o a esos pequeños novatos que van a iniciar en el stream que por ejemplo sus padres están en contra de ello y que le dicen no es que no hagas stream porque te vas a morir de hambre y eso no te va a servir de nada necesitas estudiar una carrera nos podrías dar un consejo para toda la audiencia si así es así es ya que llevo un cierto tiempo pues podría decir unos buenos consejos lo primero de todo que si van a empezar en este mundo que realmente les gusten porque yo ahora que estoy metido en ello es muy duro muy duro o sea parece que no pero es muy duro sí que a lo mejor ves a referentes grandes nombres grandes que dices wow se están ganando la vida a través de seguidores y eso sí sí pero yo ahora que estoy metido en ello y soy bajito todo lo que me estoy esforzando porque hay días que no tengo repercusión en ello de todo el esfuerzo que he hecho y la verdad es que sienta mal sienta mal pero es eso si lo tienen que hacer que lo hagan que lo hagan por gusto por hobby que digan quiero hacerlo y no por más tema económico o tema o tema interés de decir estoy en directo y que me donen porque mucha gente también lo hace por ese tema pero yo si tuviera que decir eso que lo hagan porque ellos lo sienten y les gusta el mundo y dentro de ese mundo que sean ellos mismos que se dejen ver y no se esconda en la cara que muchísimos que tienen vergüenza al mostrar la cara y que yo creo que lo más bonito del canal es que se muestre la persona como es y como de esto no sinceramente el videojuego a no ser que seas competitivo correcto realmente ha sido una entrevista de lo más interesante hemos platicado muchos temas hemos sabido un poquito más de ti ¿en qué redes te podemos encontrar? pues a ver no sé si decir esta o sea es que dentro de todo esto suelo decir una coña dentro del mundo de redes sociales suelo decir una coña la verdad si queréis la digo si queréis no pero no es nada grave pero es una cosa que son vio canos vale 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 la cosa o sea no es una cosa en sí que ¿cómo se llama esto? que que dé negación a otra gente o algo pero simplemente cuando me preguntan mis redes sociales o algo ya directamente suelo decir de todas las redes sociales menos OnlyFans y hay que busquen donde quieran o sea que tienen para elegir correcto pues ya está suelo decir eso simplemente por el meme de OnlyFans pero bueno yo digo la contraria y ya está que busquen donde quieran y en todas las redes sociales con el mismo nombre ok pues a nosotros nos pueden seguir en pues todas las redes sociales de hecho también ya estamos iniciando apenas estamos iniciando en Twitch y pues nos pueden seguir en nuestro podcast también de Spotify y suscribirse recuerden al canal de YouTube y por qué no también darse una vuelta por todas nuestras redes sociales fue un gusto Patsuki tenerte aquí un gusto igual conocer a un español es la primera vez que yo conozco un español y me siento bastante feliz de conocer más gente cada día igualmente igualmente teneros aquí que me hagáis mi primera entrevista también ha sido un placer la verdad me ha hecho mucha ilusión y eso pues muchísimas gracias y pues ojalá podamos volver a estar en contacto y por qué no dinámicas entre México y España así es que tengo pensado ir a México por cierto cuando gustes aquí estamos cuando gustes aquí tal col fiestas y todo no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto que se vaya el desmadre exacto ok ya empezó ya empezó muy bien muy bien espíritu mexicano es lo que queremos pues muchísimas gracias y eso sería todo nos vemos para la próxima chao chao chao